Música 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 Qué bonito que han sabido bailar por acá Por supuesto y la gente del fondo Los que todavía no comen pareja vengan a disfrutar la noche de las cinco fianzas Tenemos cada alimento musical para Rato Y todo Ixzema es tú Música Y para nosotros las muchachitas Amigos millonarios ¡Vamos, cariño! 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 ¡Vamos, cariño!